Y miren señores, por fin quedó en libertad hoy el doctor Julio Gómez y su sobrino, acusados de supuestamente matar en turba a un alegado asaltante conocido como Lagrimita. Un hecho en el que insiste la comunidad, el médico y también pastor evangélico no participó. El caso seguía acaparando la atención esta semana debido a que el pasado martes los jueces de la segunda sala penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo variaron la prisión preventiva del médico y su sobrino por una presentación periódica, pero aún no se ejecutaba la libertad. El Plata realmente fue un sitio donde Dios me envió para predicar su palabra, ayudar a mucha gente que realmente la necesita. Muchos la aceptaron, han cambiado su forma de pensar, su decisión de cambiar de camino y en ese sentido sí me siento realmente satisfecho y agradecido por Dios. Vamos a seguir adelante. Yo había perdido lo que es la inscripción de mi monográfico de la universidad que fue mi graduación del grupo el 28 de enero, perdí mi graduación. Es una satisfacción tremenda ya poderlo ver hoy y saber que... Pero el proceso sigue. Ya hay una acusación formal hecha por el Ministerio Público, lo cual aboca entonces a una audiencia preliminar. Son dos puntos. La audiencia preliminar determinará si se da paso a un juicio de fondo, si hay lugar, si hay elementos, y entonces ahí ya se podría dar por cerrado este caso algún descargo o entonces se establece si se va a un juicio de fondo. Yo entiendo que esto tiene un destino que tiene que ser el descargo. Agradecido junto a su familia, dijo estar claro que el proceso no ha terminado, pero que estar en libertad ya era justo y le va a permitir integrarse a la sociedad luego del aparatoso incidente en el que pudo ser él quien perdiera la vida a manos del asaltante.